Este juego me ha dejado sin palabras, pero no porque haya sido malo o porque sea algo traumático, sino más bien que me ha dejado con intriga. Su contenido es tan... diferente a lo convencional, que sinceramente es otro tipo de terror. Diría yo que es el terror a dimensionar cosas que están más allá de nuestra comprensión. Es algo muy surreal, puede que ahora no entienda mucho lo que digo, así que lo trataré de explicar en base a lo que logré entender y analizar de este juego. Cabe mencionar que como es de costumbre, este título llegó a mis manos gracias a ustedes, siempre atentos a colaborar con títulos curiosos y desconocidos. Sin más que decir, comencemos. Disfrute del video mi querido espectador. Fatum Betula, un juego lanzado en el 2020, justo cuando estábamos pasando por este tema de la pandemia. Su nombre es un juego de palabras curioso, pues se dice que Fatum significa destino o suerte en latín y Betula significa abedul. Aunque la traducción suene algo ridícula, el juego desde su título sugiere que no es tan simple como lo podríamos imaginar, pues de entrada ya nos indica que no va a ser el clásico título de terror lleno de personajes indefensos, jumpscares o monstruos feos. Más bien diría yo que es algo metafórico. Su interfaz es bastante sencilla, nada que te sobrecargue con muchas ventanas emergentes, solamente un estilo fácil de manejar en donde debes de utilizar tu mouse para darle click a las opciones que te ofrece el juego. Su calidad gráfica es muy similar a un juego de Playstation 1, precisamente el desarrollador lo ha hecho con esa intención. El movimiento es fluido, puedes correr, interactuar con algunos objetos y hasta tienes la posibilidad de usar una katana, pero no para defenderte de nadie, claro, sino para hacer algunas cosas clave que necesitan de esta rústica y vieja arma. No debes de preocuparte por amenazas, porque sencillamente nadie tiene la intención de hacerte daño o siquiera interrumpir tus andanzas. Hasta aquí algunos pensarán, ¿qué tiene esto de terrorífico? No les culpo, pues yo también pensé lo mismo al principio, pero la cosa se pone interesante cuando empiezas a entender las múltiples metáforas y textos pensativos que el juego utiliza, incluso te puedes llegar a enredar un poco con las indicaciones que te dan algunos personajes. Eso sí, a pesar de todo, el juego está muy enfocado en el ambiente. Su entorno está bien logrado, a pesar de tener tal calidad gráfica. Una muestra más de que realmente no interesa el tipo de gráficos que uses. Mientras sepas adaptarlo al ambiente que necesitas, ya tienes un punto a favor. Ahora que conocemos un poco sobre el entorno que este juego nos entrega, vamos a indagar a profundidad en el juego, dejando de lado los datos técnicos para entrar en aquello que hace a este juego único, aparte de su ambientación. Para empezar, el juego no te ofrece como tal una explicación de lo que está sucediendo, simplemente apareces en lo que parece ser una iglesia. De ahí tienes el encuentro con una criatura extraña, cuya apariencia parece más como la de un horror cósmico antes que algo agradable. Esta criatura te entrega unos viales en donde podrás recolectar líquidos. Con eso podrás alimentar a esta planta extraña que está levitando. Según lo que puede entender, esta planta es el destino del mundo y el agua que consume es como un puente para lograr ese destino, pues la planta absorbe directamente el agua y de ahí nos da un resultado. Todo depende de cuál fluido le vayamos a dar y vaya que sí hay varios. Cada uno de ellos representa un final, todos siendo igual de extraños y confusos, con metáforas relacionadas con la vida, la muerte, el tiempo, el destino y creo que hasta la suerte. En este juego no sabemos cómo es nuestro protagonista, simplemente sabemos que tiene el poder de hacer su destino, pues todo este mundo es como una especie de limbo en donde no hay tiempo, no existen más seres o eventos de los que ya puedes ver ahí. Y todo se mantiene casi igual, a excepción de que algunas cosas sí cambian durante tu aventura. Pero eso depende de lo que hagas también. Tampoco sabemos nada de los personajes que vamos encontrando más allá del contexto que ellos mismos nos ofrecen. De resto, son personajes que se mantienen ahí indefinidamente. No sabemos cómo aparecieron, cómo llegaron o siquiera si tienen algún objetivo al estar ahí. Algunos de ellos son fundamentales para adquirir ciertos finales. Por ejemplo, este pobre gato hambriento, o bueno, no sé, ¿Zorro? ¿Perro? Bueno, el caso es que está hambriento y podemos hacer algunas cosas. Conseguir una caña de pescar y darle de comer para que nos entregue un jarrón con aceite. Llenar uno de nuestros viales y así desbloquear uno de los finales, el cual no entendí mucho de lo que trataba. Pero si no queremos su aceite, podemos conseguir la katana y mandarlo con Dios. De ahí obtendremos la sangre de bestia. Que si no estoy mal, esa criatura fea del comienzo nos advierte que no podemos llenar esa agua de lo que sangramos nosotros, los mamíferos. Y pues precisamente eso hice, desbloqueando un final que a mi parecer es bastante curioso e inquietante. Básicamente, el mundo pierde el control y todos se vuelven unos tremendos asesinos entre sí. En total el juego tiene 10 finales. Si no estoy mal, puede conseguirme unos 8 o 9, ya que no logro encontrar más pistas para conseguir los otros finales. Pero cada uno de ellos me da a entender algo interesante. Y es el punto de este juego. Nosotros en realidad jugamos en un entorno que no tiene un pasado como tal. No tiene una historia, no hay nada detrás de todo esto. Ni siquiera hay algún personaje malvado con intenciones extrañas. Simplemente todos están ahí. Como si de alguna manera convivieran sin tener idea de lo que está sucediendo, pero tampoco sin importarles demasiado. Lo que me ha parecido interesante es que este es uno de los primeros juegos de terror, a mi parecer, que no tiene ese clásico esquema de personaje vulnerable, recursos escasos, criaturas aterradoras y ambiente opresivo. Es más, su ambiente me llegó a parecer relajante, pero sin dejar de ser inquietante. Es como esa sensación que hay algo más detrás de toda esa quietud, que en vez de ser un silencio acogedor, se vuelve intrigante y hasta llega a generar algo de suspenso. No sé, pero a mí me generó suspenso esta parte en donde te duermes, en la cama del difunto pescador, y entras como en una pesadilla, en donde te encuentras el alma de ese pescador, junto con otras dos entidades más. Una que está en la tumba del pescador, y la otra que, bueno, es lo más surreal que podrás ver en este juego. Literalmente te dice que su existencia es imposible, y vaya que le creo. Ellos también contribuyen para desbloquear unos finales, pero no vamos a enfocarnos tanto en eso. Ya se los dejo a ustedes para que lo descubran. Curiosamente, el juego te deja hacer básicamente lo que quieras. No hay misiones, no hay objetivos como tal, eres totalmente libre de hacer lo que quieras. Y lo más curioso es que no hay como tal una consecuencia de tus actos. Puedes verdaderamente decidir sobre tu destino, sobre el destino de todos también. Y creo que por ahí es donde va la consecuencia. Tal vez acabar con este mamífero no sea muy problemático, pero condenar a toda la humanidad a que se vuelva miserable, agresiva y violenta, sin fin, para mí es una consecuencia bastante pesada. A este punto, lo que realmente puede generar terror no es como tal los personajes o el ambiente, pues ninguno de estos dos factores llegan a generar terror e incomodidad. Más bien, te generan intriga, te genera curiosidad, te abre las puertas de la imaginación para cuestionarte realmente lo que pasa en ese mundo. Y creo que ese es uno de los terrores más grandes que nosotros podemos tener. Pensar en nuestro destino, en el futuro. Tratar de construir un camino que ni siquiera conocemos y ni siquiera sabemos si nos llevará a donde nosotros queremos. Y todo esto lo ha logrado sin la necesidad de incluir un mínimo recurso cliché que vemos en los juegos de terror. No screamers, no jumpscares, nada de gore o contenido explícito innecesario, únicamente el uso de un ambiente bien construido, sencillo, pero que te ataca con diálogos profundos y hasta algunas preguntas sobre la vida y el destino. Incluso podemos encontrarnos a un ángel ofanim. Para los que no conozcan, es un tipo de ángel bíblico que tiene este aspecto de rueda de oro con ojos. Bastante tétrico para ser un ángel. Y lo que le da esa cereza al pastel es que cuando interactuamos con él nos dice que iremos al infierno en la vida real, ni siquiera en el mismo juego. Este título me ha planteado una pregunta particular que hace rato no me hacía. Verdaderamente somos dueños de nuestro destino? Realmente somos capaces de crear nuestro futuro? O simplemente vamos caminando creyendo con inocencia que nuestros actos tienen algún efecto sobre nuestro mañana? O también es como un sueño, pero no de esos comunes, sino de esos en donde todo se vuelve tan extraño e inentendible que se nos clavan en la mente por mucho tiempo porque tratamos de entender al menos una mínima parte de lo que experimentamos durante ese momento onírico. El juego ha hecho un trabajo tan espectacular para combinar tales temas profundos de una manera armoniosa, inquietante y por supuesto tan curiosa y enigmática como la vida misma. Y pensar que todo esto pasa en tan solo una hora de gameplay o un poco menos. Un juego indie que ha sido capaz de hacerme pensar sobre otras cuestiones que hace tiempo no me llegaban a la mente. No es un simple susto, un simple acertijo para ir de un punto a otro. Es toda una encrucijada en donde el único que tiene la respuesta fija es su creador. Pienso que el título conserva más metáforas y detalles que se me han escapado. Así que por eso me gustaría que probaras el juego si tienes la oportunidad de hacerlo y si es posible comentarme tu experiencia. Me ha parecido gratificante este título pues da un gusto distinto a lo que se acostumbra ver en el mundo del terror. Un enfoque que jamás me había imaginado. Soy Ethan Lee, un random de internet.